Asambleístas de Alianza País prevén que con la aprobación de la Ley de Incentivos para Alianzas Público-Privadas, el Ecuador podría recibir en los próximos tres años al menos 3 mil millones de dólares en nuevas inversiones. Esto es refutado por la oposición, que argumenta que las trabas que presenta la nueva ley no hacen viables las nuevas inversiones. Aprobada la Ley de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas, este miércoles los asambleístas de Alianza País se mostraron satisfechos por la aprobación de la ley. La legisladora Lídice Larrea, presidente de la Comisión del Régimen Económico y quien impulsó el proyecto, asegura que esperan que en los próximos tres años el Ecuador reciba al menos 3 mil millones de dólares en inversiones. Y pues esperemos que esto es a largo plazo, pero las inversiones, hay que ponerle fe, hay que ponerle ganas a este proyecto. Cosa que es criticada por la oposición. Ramiro Aguilar asegura que la proyección es exagerada, aún más con las trabas legales que se presentan en la nueva ley. Una de ellas, el tema del arbitraje. No va a venir ni medio centavo. Esa es la necedad que tiene el bloque de país, a pesar de que muchos de ellos, incluso el asambleísta Justamante, tuvo la valentía y el honor de decir que yo estaba en lo correcto. Ratifica que los inversionistas privados no van a aceptar que posibles problemas legales sean resueltos por organismos regionales, como la UNASUR o la CELAG. Esto es refutado por la asambleísta de país. No van a querer que cualquier conflicto se resuelva en las cortes donde el gobierno tiene influencia, o en las cortes regionales, muchas de las cuales ni hay, o sea, no hay corte en UNASUR, no hay corte en la CELAG. Tenemos otras instancias, mire, ahí en Chile, Brasil, se están viendo esas posibilidades. Y defiende la decisión de la asamblea de mantenerse en el texto original, pues dice que el arbitraje internacional iría en contra del proyecto político. Nosotros seguimos en nuestro modelo de gobierno, en nuestro modelo de gestión, sin perder el norte y la bruja. El proyecto de ley, una vez aprobado, fue enviado al Ejecutivo para su revisión y sanción. De no registrarse un veto, la ley entrará en vigencia una vez que el presidente coloque el ejecúte-se. Informo Javier Gallo.